¿Qué sucede cuando la promesa de mejoría viene de la mano del gobierno? La promesa de mejoría se extiende más allá de nuestras calles, alcanzando cada aspecto de nuestra existencia. Imagina por un momento que este gobierno expansivo se presenta como el remedio para todos nuestros males, problemas financieros, educación deficiente, inseguridad laboral e incluso nuestra conexión espiritual. Vemos rápidamente enredados en un dilema. ¿Por qué deberíamos permitir que otros tomen las riendas de nuestras vidas, cuando sabemos que nadie nos conoce mejor que nosotros mismos? Este es el núcleo del libertarismo, una filosofía que ve al gobierno como una intrusión en nuestra integridad y libertad personal. Los libertarios no abogan por la anarquía, reconocen la necesidad de un gobierno limitado, pero enfatizan que su papel debe estar estrictamente restringido. Aunque los libertarios pueden divergir en sus opiniones, un principio fundamental los une. El gobierno debe intervenir sólo para proteger las libertades individuales, las propiedades y las vidas de los ciudadanos, actuando como árbitro imparcial y aplicando la ley sólo cuando sea necesario. Para los libertarios, la libertad se traduce en ser dejados en paz, permitiendo a las personas expresarse libremente y practicar su religión sin interferencias. Sin embargo, reconocen que esta idea de libertad no siempre garantiza oportunidades equitativas. Los críticos del libertadismo señalan que la verdadera libertad, la capacidad de alcanzar nuestro máximo potencial, requiere la intervención gubernamental en áreas como la educación, la atención médica y la protección ambiental. En medio de este debate se encuentra una cuestión fundamental. ¿Hasta qué punto deberíamos permitir que el gobierno influya en nuestras vidas? Esta es la pregunta que define al libertarismo, una ideología que defiende la autonomía individual y la mínima interferencia estatal, en busca de un equilibrio entre la libertad personal y la responsabilidad colectiva. Como cita célebre que defiende esta ideología, encontraríamos que dar dinero y poder al gobierno es como dar whisky y las llaves del coche a un adolescente. Así, el libertarismo es una filosofía que invita a la reflexión. ¿Qué papel crees que debería tener el gobierno en nuestras vidas?